tratando de establecer responsabilidad colectiva al comité político de la derrota del PLD, el mal papel que hizo el PLD en las elecciones de mayo pasado. Entonces, ese grupito logró o llegó hasta a mandar a hacer una cantidad de vallas, afiches, que lo pegaron en la madrugada del durante pasado en los alrededores de la Casa Nacional del PLD, pidiendo la renuncia del comité político, y se detectó temprano quiénes eran los que estaban en eso y cuál era el propósito. Uno de los propósitos era no sólo la renuncia de los miembros del comité político, sino que sacaran al presidente Medina de la dirección del partido. Parece que el presidente se olfateó del asunto y su decisión ha cambiado, sobre todo después del resultado del domingo, donde casi la mayoría de los presentes miembros del comité central y del comité político pidió que el presidente de la República se mantenga en el cargo, que cuando tratan el tema en el comité central, ratificara a Danilo Medina como presidente de la organización. Decía aquí Danilo Díaz, el lunes pasado, que Danilo Medina es el activo más importante del partido y quizás, a pesar de los errores que Danilo Medina haya podido cometer, quizás a pesar de su nivel de responsabilidad con ese fraccionamiento del PLD que dio paso a la ida de Leonel Fernández del partido, todo el nivel de responsabilidad que a él le debe caer sobre eso, a pesar de todo eso, no hay duda de que es la autoridad más importante, que es el referente más importante para poner orden en ese partido hoy día. Al punto de que, como decía Luisín, él dijo que no se iba a presentar como presidente del PLD en el Congreso y nadie se atrevió a decir que piraba, ¿verdad? Nadie sacó la cabeza. Nadie. No, no, eso está fuera de duda. Ahora bien, Danilo ha entrado en una etapa distinta de su vida y es en la de dirigir un partido político que se llama Partido de la Liberación Dominicana, que él nunca dirigió. Fue el estratega del partido, fue el amarrador del partido. Ese partido lo presidió el profesor Juan Bosch. Posteriormente, hubo una dirección colegiada, terminó la presidencia del partido del doctor Leonel Fernández hasta que Danilo Medina finalmente llega a la presidencia del partido. No se concibe que el presidente de un partido político más de un partido en oposición, porque si el partido está en el gobierno, usted resuelve con decreto desde el gobierno. Ahora, un presidente de un partido político en la oposición no puede hacer su papel si no habla, no puede hacer su papel si no orienta, no puede hacer su papel si no traza línea, no solamente para el partido, sino para la sociedad en la que el partido opera y en la sociedad en la que debe sentirse representada por ese partido político de oposición o por un partido político o por los partidos políticos, pero la gente quiere que sus políticos le hablen. Danilo que se ha declarado mudo durante un tiempo, lo veo que está hablando, y qué bueno, yo celebro que él haya descubierto, que él sepa, que su condición de presidente del partido le obliga a trazar líneas, le obliga a comunicarse, le obliga a decir esto que ha dicho, porque qué bueno que le ha dicho, le ha llamado ratas a los que se han ido del partido y creo que se ha sacudido un poco y la gente debe, sus compañeros de partido de la sociedad deben sentirle en la arena, deben sentirle en el ruedo, dispuestos a defender los intereses del partido y dispuestos a defender los intereses del país. Pero que le suba el nivel al lenguaje. Yo creo que son ratas, yo creo que sí, pero lo puedo decir yo que soy un carajo, la verdad, pero es un estadista, entonces hay que subirle el nivel, dile otras cosas al presidente Medina, son ratas, ratas inmundas, sin duda ninguna, presidente, no tiene razón, pero súbalo usted el lenguaje porque hay que aportarle a la dinámica, no sé qué otro tema le puede decir, otra cosa. Que no le diga peco, que no le diga peco tampoco. Peco no, 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 borre esta palabra de su vocabulario, borre esa vaina, ese travio ahí de mala manera, pero que otra cosa. Pero yo celebro eso, yo celebro que él haya decidido entender cuál es su rol como presidente de un partido político, yo recuerdo y de verdad que de triste recordación, de ingrata recordación, aquellos momentos en que él perdió las elecciones en el 20 y ya él, bueno, perdió el partido, llevaba a Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia, pero uno sabe el nivel de empatía o el nivel en que Danilo Medina se identificaba con Gonzalo Castillo, por eso lo promovió y lo convirtió en candidato. Cuando esas elecciones se perdieron, yo recuerdo perfectamente que él no salía a hablar, el presidente parece que era Gustavo Montalvo, quien hacía los discursos del país era Gustavo Montalvo, se retiró, entonces eso no es bueno para un líder, porque el país se lo toma en cuenta. Ahora, repito, celebro que él aparentemente ha cambiado de actitud y va a comunicarse. Lo tiempo del profesor Juan Bosch dirigiendo su partido, lo tiempo del doctor Peña Gómez hablando ambos por radio en esa necesidad que tenía el partido de ser alentado y orientado por su líder, ¿verdad? Entonces, es un momento en el que nosotros desde aquí, todos los compañeros insistimos en la obligación de trabajar por el fortalecimiento del sistema de partidos. Aquí queremos que los partidos políticos sean fuertes, todos, el que esté en el gobierno y los que están en la oposición. Yo digo un criterio muy particular, yo prefiero un político malo y no un aparecido que quiera alzarse con la presidencia de la República en cualquier momento, porque el político malo por lo menos conoce los problemas del país, anda para arriba y para abajo, escuchando las demandas de la gente, las necesidades del país. Por eso digo, yo prefiero que sea un político que esté ahí aspirando a ser presidente, a que venga un aparecido, alzarse con la presidencia de la República, cosa que puede pasar y ha pasado en otros escenarios, en otros países. Entonces, por eso me anima mucho, repito, que el presidente Medina esté dispuesto a comunicarse. Bueno, miren, 5 millones de gente ha venido al país en los primeros 5 meses del año. Qué bueno. Un incremento importante con relación al mismo periodo del año anterior. Déjeme ver, creo que es el dato donde mejor lo visto. Habla de 8 millones y pico para este año. Habla de una proyección de hasta 11 millones. 11.5. 11.5 millones para este año, que pudieran llegar a ser. En los incrementos con relación al mes pasado, en relación al mes de mayo de los anteriores años, es de un 12% más que el año pasado. Decía el ministro ayer en esa acostumbrada rueda de prensa, que fue un mes extraordinario el de mayo. Y llegaron, en ese mes, 846.735 turistas. Con relación al 2019, mayo 19, mayo 24, un incremento de un 45%. Y se va a mayo comparar que era época pre-COVID. Como el turismo antes del COVID. Pero aparte de eso, que fue un mayo de lesión del mes. Sí, pero es una moda que ya se unía a la razón importante. Para que tú veas que aún no han cambiado los tiempos. Un incremento importante. Han incrementado las visitas aéreas, pero un orden más cerca del ratio normal. Alto, con relación al crecimiento del país, de un 9%. Pero lo que recibió exponencialmente es el sector de cruceros. Y qué bueno. A mí, yo creo que República Dominicana, donde tiene mayor potencial. No, potencial aquí en todo. Pero digamos donde nos quedamos atrás, sin necesidad. Fue en el visitante de cruceros. Nosotros siempre le he dicho, tenemos mucha mejor oferta que cualquier otra isla del Caribe. Mucho más amplia, mucho más interesante. Variada. Variada. Y bueno, no había razón para que aquí no hubiese una inversión importante en muelles turísticos para la llegada de cruceros. Y la verdad es que desde el pasado gobierno se dieron los pasos y aquí ya se ha estado también ampliando y consolidando este sector de forma importante. El incremento en visitantes por crucero fue de un 24% con relación al mismo periodo del año anterior. Y con relación al 19% es de un 212%. O sea, para que veamos cómo estamos en pañales en ese momento y cómo hemos ido creciendo. Así que datos interesantes. Ojalá y alcancemos esa cifra de 11.5 millones de visitantes en este 2024. Yo digo, ¿por qué no? Ojalá lleguemos a 12. No, no, yo... Un empujoncito y lleguemos a 12. Yo pienso que se va... 5 millones en 5 meses. Sí. Da 12 en 12. Por eso yo proyecto que va a pasar de las cifras que está diciendo el ministro porque la temporada alta es en octubre que comienza. Sí. Ahí es que se incrementa de verdad el número de visitantes. Es así. Y que números buenos, como siempre pasa con... O hemos tenido últimamente en el sector turístico. Ahora... Muy buena noticia. También, Oscar, el ministro tiene que estar consciente de que ese liderazgo que tiene el país en la región en el orden del turismo hay que cuidarlo. Porque los países vecinos que también tienen turismo y quieren crecer, compiran. Eso hay que protegerlo. Fíjate que eso está como prioridad en el gobierno. Ayer el presidente hizo una referencia entre las cosas que dijo que va el fin de semana a Suiza por un tema de la paz y cito la importancia. Y ahí señaló que todos estos números son buenos a pesar de que venían una cantidad de rusos que ya no vienen como... ¿Y ucranianos? O sea, él lo citó. Y yo estuve indagando entre... Como se habló ayer del tema, puse el tema... ¿Usted fue a la semana de ayer? Sí. ¿Usted es un representante oficial? No, yo hice una pregunta sin mala fe. Mira, mira cómo se lo pegó. Yo te hice una pregunta. ¿De acuerdo? No, no, no. No pregunte más eso. ¿Usted cuestiona su disciplina? Él tiene su silla ahí. ¿No por eso que usted cuestiona su disciplina y su compromiso con su trabajo? ¿Su trabajo he visto los lunes para allá en la tarde? ¿Venían a contar lo que en la mañana? No, usted nos representa a nosotros, pero yo... ¿Y por qué usted se está sorprendiendo? ¿Y ese guarare que usted me quiere echar? No, no, con toda sinceridad le pregunté si usted fue. Y además tiene un asistente también el día que él pueda faltar por asunto de viaje. Elía estará ahí. Ah, él enviaría. ¿Hay problema con eso? Como dice Sergio Vargas. Tiene una compañerita también de allá de la superciente que a veces lo representa. Ah, sí, sí. Una compañerita. Como dice Sergio Vargas, ¿algún problema? No, no. Ok, entonces quería decirles que el sargazo, que lo pregunté ayer, es un tema interesante pensando en el turismo. Está llegando, ¿eh? Y en inmediato tuve un contacto con el viceministro de Medio Ambiente, el Flaco Reyes, que así que se conoce. Y realmente hay un decreto que lo designa y eso ha venido avanzando para tener por lo menos la definición, la ubicación, porque eso es un tema difícil. Pero es importante que esto se ha puesto sobre el sargazo, porque el sargazo te aleja un par de meses del tema de las playas y del turismo. Y hay todo un movimiento regional, y hay todo un movimiento regional, y fue lo que explicó el viceministro de Medio Ambiente, de que por lo menos tratar el tema y buscar una solución al futuro. Porque eso se va a seguir presentando y ya está llegando, como dice Oscar. Yo vi una mancha de sargazo, fui al aeropuerto el sábado en la mañana, y medio día más o menos, y vi una mancha de sargazo por el Mar Caribe ahí, en la zona de las Américas. Bueno, yo fui antes de ir al apartamento de unos amigos aquí en el Mirador, y me impresioné un piso, creo que un piso 12, miré para allá a la vista del mar, y digo yo, ¿y qué es esto? ¿Aquí, aquí, ya? Ya, en el litrito. ¿En el litrito? Yo voy a procurar invitar al viceministro Reyes para tener, o sea, yo tengo un cuñado que se llama Daniel Estrella. Cuando eso llegó la primera vez, alguien le dijo, no, eso ayuda a sanar, porque el dominicano es muy inteligente, muy creativo, y le dijo que eso ayuda para la piel y todo eso. Una saranana, mira. Una saranana. Daniel se ha metido y se ha dado un baño, anda pa'l carajo. ¿Con el sargazo? Sí. ¿Era loco? No, se lo recomendaron. Lo que él jamás mira, él ni mira el sargazo. Eso es una saranana. Es una saranana y un bajo, y se quita bañándote con seis patas de jabón de cubano, no se quita el bajo todavía. El picazón que le dio. Jamás. Pero tú sabes que el dominicano dice, no, eso ayuda y eso sana. Y de una vez busco un ejemplo, fulano se sanó, y todo eso es mentira. Mira, Luisinho, antes que me... Son creativos. A mí se me olvida, usted sabe que el alemán está espectando a mí de vez en cuando ya. Y después usted me pide la canción del viernes y me olvida. Yo creo que Andy Montañé viene para acá. Pero Andy Montañé. Póngame antes de que vengan. ¿Mayo? ¿Mayo? ¿Vale que lo trae? Sí, mayo, mayo. Antes de que vengan.